Hola chicas, que tal? Bienvenidas otra vez a mi canal. En este video les voy a enseñar las ofertas que están en Target la semana de mayo 15. Lo primero que les quería decir es de que hay una tormenta en mi área, así que mi perrito se vuelve un poquito loquito con los truenos y cosas así. Si escuchan a mi perrito ladrar es por los truenos. El primer deal, o la primera oferta que hice en Target es la de Windex. Estos están a 2.84. Hay un cupón de 2 dólares por 2 en el SmartSource 5.1. Si no tienen ese insert lo pueden conseguir en coupons.com, lo pueden imprimir ahí. Cuando compras 4 te regresan 5 dólares en gift cards, así que pagas 7 dólares y 36 centavos después de usar los cupones y te regresan 5 dólares. Aparte hay un rebate en Ibarra de 1 dólar por Windex. Después de eso te salen a 34 centavos cada uno. También supe de que había una oferta de catalinas o dinero también que te regresa a la tienda. En el área de Houston donde vivo yo no está esa promoción de catalinas. Así de que si tiene la promoción de catalinas tu área, te sale gratis más 14 centavos de ganancia. Si estás en áreas que no tienen catalinas te salen a 34 centavos. Que no está nada mal por cada botella de Windex. La siguiente es los rasuradores Big Soleil Twilight. Tienen que decir Twilight en el paquete. Estas son paquetes de 4 rasuradoras. Están a 5 dólares y 49 centavos. Cuando compras 3 te regresan una gift card de 5 dólares. Así de que yo compré 3. Usé 3 cupones de 3 dólares que salió en el SmartSource 5-1. Pagué 7-47. Me regresaron 5 dólares en gift cards. Así que me estaría 82 centavos cada una. Como pueden ver yo soy nueva cuponeando en Target así de que mis compras no van a ser tan extensas o grandes como otras. Pero voy a empezar poco a poco. Espero que les haya gustado mis videos. No se olviden que los domingos pongo mis videos de CVS y los lunes voy a poner videos de Target, Walgreens o Kroger. Depende de que tienda vaya esta semana. Así de que espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal. Y si ustedes saben de alguna otra oferta en Target que yo no haya visto o que sea muy buena, déjenmelo saber en los comentarios en la parte de abajo. Espero que tengan un muy bonito resto de semana y los espero en la siguiente. Bye!